Yo no sé qué demonios me pasan Donde quiera te miro mi vida Me perdí en tu mirada de fuego Y hoy no puedo encontrar la salida Te lo juro si no me haces caso He pensado en quitarme la vida He sufrido de muchas maneras He llorado por muchos amores Pero tú eres la gran diferencia Yo te miro entre las mejores Compararte con alguien cariño Es pensar en estrellas o en flores No te puedo dar todo lo que mereces Porque no lo tengo al alcance de mi vida Lo que sí te ofrezco es un amor bonito Besos que sí duran pa' toda la vida Quiero estar contigo y llenarte de besos Yo quiero hacer eso, no sabes querida Quiero oscurecer y amanecer contigo Aunque sea una noche o toda la vida Sabes, desde que te conocí Te llevo siempre en mi mente Y al recordar el tiempo que pasamos juntos Siento que cada día que pasa Te necesito más y más Siempre voy a agradecerle a la vida El haberte conocido Y aunque tal vez tú no piensas en mí Siempre voy a recordarte He sufrido de muchas maneras He llorado por otros amores Pero tú eres la gran diferencia Yo te miro entre las mejores Compararte con alguien cariño Es pensar en estrellas o en flores No te puedo dar todo lo que mereces Porque no lo tengo al alcance de mi vida Lo que sí te ofrezco es un amor bonito Besos que sí duran pa' toda la vida Quiero estar contigo Y llenarte de besos Yo quiero hacer eso Lo sabes, querida Quiero oscurecer y amanecer contigo Aunque sea una noche o toda la vida